Estamos ya trabajando para esta tercera edición que se aproxima en 15 días, el día primero de mayo, le estamos dando lugar a la competencia. Bien, un poco de qué se va a tratar en esta tercera edición, a qué hora comenzaría todo, cómo va a ser la modalidad. Bueno, este año lo vamos a hacer por la tarde, el año pasado se realizó en la mañana, este año lo vamos a realizar a partir de las 15 horas, es el horario que ponemos para concentrar a todos los deportistas, para poder arrancar aproximadamente a las 16, o sea, entre las 15 y las 16 va a estar el tema de acreditación, dar las remeras, explicar cómo van a ser los recorridos y bueno, dar inicio de la competencia a las 16. Muy bien. ¿Cuántos justamente van a ser los recorridos que van a estar implementando en cada una de las categorías? Bueno, teniendo en cuenta el buen resultado que tuvimos el año pasado, vamos a trabajar sobre lo mismo, solamente un par de variaciones en algunos de los recorridos, pero en base a lo mismo, la categoría recreativa que va a ser de un kilómetro, las tres categorías, vale aclarar, van a salir desde calle San Martín, desde la entrada a nuestro complejo del predio polideportivo, sobre calle San Martín, van a ser el mismo recorrido del año pasado, con un circuito interno acá dentro de lo que es la instalación del predio, esa categoría es la categoría recreativa, que es donde nosotros incluimos a los chiquitos de escuelita, a los papás, invitamos a todo el público, el que lo quiere hacer caminando lo hace caminando y el que lo quiere hacer corriendo lo hace corriendo. El segundo también, el segundo es la modalidad recreativa, que es una modalidad de tres kilómetros, que también salimos de calle San Martín y agarramos hacia el norte por todo el tema de circunvalación hasta Presidente Perón, donde se realiza el retorno y volvemos hasta el predio. Y el de ocho kilómetros, que es el competitivo, que es donde va por ahí la mayor cantidad de deportistas, que viene ya gente de afuera, tenemos confirmado de todo, que vamos hasta el Paseo Parque, que ahí le vamos a dar dos vueltas, sería al revés de lo que se hizo el año pasado en cuanto al sentido de las vueltas del paseo. Bueno, así que está como siempre pensado para que participe toda la familia, aquel que se anima a hacerlo más competitivo y si no, aquel que quiere solamente por participar y por concurrir a este evento también lo puede hacer. Exacto, exacto, tal cual. Le buscamos para que el que quiera competir, o sea, inclusive a los profes también le estamos recalcando que con los chiquitos de escuelita o con los chicos de categorías intermedias, que ellos si quieren competir con ellos, inviten a los padres o a los abuelos, a la persona que quiera acercarse, es bienvenida a pasar un buen momento, un tiempo entre amigos, porque inclusive esto va a llevar no más de dos horas, tres contando el tema de acreditación, así que calculamos que aproximadamente seis de la tarde estaríamos terminando todo, así que esperemos que el día se preste, y bueno, el horario es un buen horario como para poder disfrutar, aparte de las instalaciones del complejo. Por supuesto, ¿cómo puede hacer la gente para inscribirse? Lo puede hacer vía, bueno, vía Facebook, vía correo electrónico, vía teléfono a la Secretaría del Club, o si son de acá de San Carlos, acercarse a la Secretaría, ya se les va a dar el número, y obviamente a los 400 primeros inscriptos se van a llevar como todos los años la remera de la maratón. Muy bien, se confeccionan 400, pero siempre se espera un poco más, ¿no? Siempre, por los antecedentes, siempre hay un poco más. Sí, tenemos siempre un poco más, y este año, por cómo se arrancó, venimos muy, muy bien, así que tal vez no vamos a tener que estirar, así que esperemos tener que estirarnos con ese número, como pasó ya en las dos ediciones anteriores. Y bueno, ya, como te dije recién, la repercusión ya fue muy buena, se largó hace una semana, y ya tenemos un muy, muy buen número de inscriptos, así que, bueno, esperemos que se sigan acercando, en los horarios de oficina, por teléfono, acercarse a la Secretaría, o, repito, vía Facebook, o vía correo electrónico a las direcciones de correo del club. Bien, ¿hay un tiempo determinado para un cierre de inscripciones, o ese mismo día también pueden hacer? No, no vamos a hacer un cierre de inscripciones, o sea, ya el año pasado también, porque hay gente que por ahí se le suspende algo el fin de semana, y se quiere venir a inscribir, es decir, lo único que por ahí no contamos con el número este, en caso de poder obsequiarlo, que se lleve un recordatorio de la maratón, pero hasta el mismo día de la maratón, si quiere venir a inscribirse, será bienvenido. Obviamente que lo que pedimos es que, respetando los tiempos, o sea, de las 3 de la tarde, para poder arrancar, la idea es ser muy puntual con el horario de inicio, ¿sí? Para poder darle una seriedad y más que nada un control, porque estamos con el tema del control del tránsito, dejándolo a que es un día feriado, ya que es el primero de mayo, pero bueno, para poder respetar eso, y que la gente tenga una seguridad por donde se va a estar desplazando, y van a estar corriendo los chicos. Muy bien. Ale, bueno, entonces reiteramos, primero de mayo está de tercera edición. Exactamente, martes primero de mayo, a partir de las 15 horas, en el Complejo Polideportivo de calle San Martín, del Club Argentino, los esperamos a todos, y bueno, a disfrutar de la tercera edición.